Mi nombre es José María Albert de Paco, soy periodista, escribo artículos en medios como Voz Populi, The Objective, los había escrito en Libertad Digital, y uno de mis temas, yo creo que el tema de nuestras vidas, o sea, gente que está emparentada como yo, en ese sentido genérico, digamos, es el nacionalismo, el antinacionalismo, y llevo 15 años, yo creo, dedicado a eso. Mi nombre es Julio Valdeón, y tengo 43 años, escribo en el periódico La Razón, soy corresponsal en Estados Unidos, he estado muchos años en el mundo, digamos que yo al nacionalismo o a la escritura sobre o contra el nacionalismo, porque es una escritura eminentemente antinacionalista, llevo también por un compromiso cívico, creo que mi generación tenía la obligación casi casi moral de plantar cara a la bestia que estaba tomando forma tanto aquí como en otras zonas del país, y bueno, pues en estos últimos años, y sobre todo a raíz del intento de golpe de Estado del 2017, pues le he dedicado bastantes artículos al asunto. A la desgracia que tenemos en España, por decirlo de alguna manera. Yo fui un hijo, soy un hijo de la inmersión lingüística, yo le estoy profundamente agradecido a la inmersión, el hecho de saber hablar y desenvolverme en catarán, da una forma, yo creo que bastante competente. Pero, claro, esto tenía sus contras, yo recuerdo que la presión en el colegio era, ¿cómo deciros?, no era algo que te percutiera de una forma muy frecuente, pero sí que se había generado un ambiente, eso que a veces llamamos el achique, ¿no?, según nomenclatura de Arcadio Espada, que te obligaba a posicionarte del lado de las buenas maneras. Y las buenas maneras eran el catalán, saber utilizarlo. Yo recuerdo perfectamente el día en que a un primo mío, yo soy José María Albert de Paco, o sea, un primo mío que se llama Ignacio de Paco Rius, en el patio, en el patio de la escuela, después de un incidente, un monitor le preguntó, ¿tú como Dios?, ¿tú cómo te llamas? Y él dijo, Ignacio, ¿cómo?, Ignacio, 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 Ignacio Camis, y dijo, Deepak, hasta ahí llegó la riada, hasta ahí llegó la riada, hasta el punto de que una persona que se llamaba de Paco tuviera la impresión o tuviera la certidumbre de que el castigo iba a ser menor si daba su apellido, ¿no?, falsamente, en catalán, ¿no?, y esto, esto eran fenómenos, yo creo que, que bastante recurrentes, lo que pasa es que no, 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 vamos, esto, a ver, a mí me ha quedado memorizado porque fue un familiar y lo recuerdo, en fin, casi de una forma enternecedora, pero hubo fenómenos muy parecidos, había en mi clase un amigo, se llama Luis Benito García Ferrer, al que le llamaban Benet, ¿no?, él se reveló, claro, no, no, es que, es que, perdone, yo no me llamo Benet, me llamo Benito, o sea, el caso tenía tela porque, además, él se llamaba Benito por Benito Mussolini, sus padres eran orgullosamente nazis, ¿no?, y le habían bautizado así por Benito Mussolini, entonces, claro, lo último, lo último que podía tolerar es que después de toda esa hazaña, ¿no?, le llamaran Benet, bueno, por favor. El ambiente, ¿no?, sí, que la presión, ¿no?, o sea, tenía mucho que ver con eso en la escuela, ¿no?, incluso había, yo recuerdo, yo recuerdo que había una especie de, ¿cómo decirte?, de servicio, de atención o de actividad extraescolar para aquellos que, de alguna forma, no nos desenvolvíamos tan bien en catalán como en castellano, es decir, yo provenía de una familia castellana y, entonces, se nos animó a ir a un taller extraescolar para, o sea, desarrollar toda una serie de competencias que se supone que no teníamos. Nada tenía que ver con las notas, o sea, yo tenía notables, excelentes, y como yo creo que la mayoría de las personas que existían en ese taller, el problema, la pauta, el denominador común, era, precisamente, que todos proveníamos de familia castellana. Pero, claro, de eso no te das cuenta hasta el fin, o sea, hasta que atascabos y dices, bueno, o sea, pero, ¿qué coño hacemos aquí?, ¿por qué nos tratan como a, en fin?, ¿no?, o sea, anomalías. Eso ya se daba cuando yo era pequeño. Te estoy hablando de unos 11, 12, más o menos. Te estoy hablando de los años 80, 81, 82. ¿De dónde habían venido tus padres? Mi padre es catalán, mi padre es hijo de Sanz, y con su familia hablaba catalán, y mi madre es de la Barceloneta, pero la madre de mi madre es de Ostafrans, quiero decir, Cataluña, Cataluña es eso, mi abuelo es murciano, en fin, yo nunca he tenido dificultad con el catalán, lo he hablado, vamos, más o menos, pero parece ser que había algo, había algún rasgo en mí, quizás no decía los verbos como tenía que decirlos, o en lugar de decir, a ver, tenía tendencia a decir, tenir, tenir qué, o en lugar de decir, a las horas, decía, hay abontas, o en lugar de decir, anrauná, decía, cumbarsá, o vete a saber qué, ¿no? O sea, el caso es que fueron identificando esas marcas, y lo más alucinante es que nada tenían que ver con la competencia, con la aptitud lingüística. Era más la marca de Caín. Sí, 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 exactamente, o sea, no, no, era, era algo que tenía, claro, evidentemente que tenía mucho más que ver, ¿no? O sea, con el hecho de que no, bueno, de que no pertenecieras a la estirpe, y sobre todo con la voluntad de corregirlo. Claro que eso es ya como decir, bueno, o sea, la voluntad de corregirlo es alucinante. Sí, sí. Porque te están diciendo que eres un error. Que no escribas con la izquierda, que escribas con la derecha. Te están diciendo que eres un error. Que eres un error, exacto. No que la mezcla y la inmigración, la inmigración y el mestizaje, es algo natural y que todo eso genera una serie de conductas inexorablemente distintas, que también afectan al lenguaje. No, no, te están diciendo que tú eres un error. Y tú tienes que ir a una actividad extraescolar para corregir ese error. Y homologarte. No, no, evidentemente. Claro, claro, claro. Eso no lo racionalizas en ese momento. En ese momento piensas verdaderamente que... Sí, claro, o sea, dado que todo es, ¿no? Dado que teníamos prohibido decir purtás, para decir portazo, y te decían, no, no, eso es copta-porta, no purtás. Purtás es castellá. ¿No? Coño. A partir de ahí todo era... Todo era un campo de minas. Pero claro, un niño de 11 años... Pero evidentemente no tenías defensas. Claro, sí, 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 claro. Y más cuando te decían que se estaba haciendo justicia. Cuando tú preguntabas, bueno, pero... No, no, es que os estamos enseñando, ¿no? La lengua que, de una forma natural, vosotros tendríais que haber aprendido y sabido, pero España no lo permitió. Entonces, o sea, lo que yo ya era, bueno, claro, o sea, era... Claro, hay que corregir un error de la historia. Sí, 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 claro. Qué bárbaro. De hecho, hoy en día, bueno, para mí el apocalipsis era ese, ¿no? El apocalipsis era el apocalipsis de la integración. Pero yo hoy en día no puedo más que agradecer el hecho de que me dieran esa formación. Aunque fuera en forma de escuadrón farangista, ¿no? Totalmente. Como mi madre agradece el hecho de que Colegio, aunque le enseñaran a cantar el carasol, le dieran una formación. Es así. Hacia eso, tengo mi reflexión absolutamente despectiva y despreciable, por supuesto, pero reconozco que es un rasgo de mi educación que me ha ayudado profesionalmente, incluso, porque el catalán, en virtud de ese tipo de política, se ha convertido en una lengua de prestigio. De forma que en Cataluña, para guayarse a las garrafas, sí sabías catalán y tenías un nivel más o menos extenso. Tenías muchas más posibilidades de encontrar trabajo. Sobre todo, en mi ámbito, que era el ámbito de las letras, de la prensa. Aunque, también te digo una cosa, nunca he trabajado para un periodo en catalán, porque el catalán, además, se ha convertido en una lengua política. Como dice Xavier Pericay en Filología Catalana, finalmente han convertido el catalán en una preferencia no solamente lingüística, sino también en una preferencia sociopolítica. Es decir, cuando tú, hoy en día, hablas con una persona y esa persona se te dirige a ti en catalán, tú, de alguna forma, presupones una ideología. Y, generalmente, aciertas. Generalmente, aciertas. Es decir, ahora mismo el catalán no es una lengua neutra. Y es absolutamente asombroso. Que hayan conseguido ideologizar una lengua, es que eso, es que ni Hitler. Es una tragedia. Es que ni Hitler. Es que es una cosa absolutamente acojonante. O sea, cuando una persona se te dirige a ti en catalán, tú ya, de alguna forma, piensas... Aunque no lleve el lacito, dices... Catalán, que es una lengua que es mi lengua. Yo parlo en las medias frías en catalán y, vamos, en fin. Ya, pero lo convirtió en un ariete, un ariete político. Pero, pero, exactamente. Y la herramienta de ingeniería social también. Sí, 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 sí. Entonces, cuando comentabas lo de... Que tu madre también está agradecida, ¿no? A pesar de esa educación, de la escuela franquista y etcétera. Pero, bueno, al mismo tiempo tenía una formación. Yo, no rencor, pero bueno. Uno mira con distancia y ve lo que fue aquella escuela. Pero, bueno, les vuelvo a la escuela franquista, pues, en vez de una formación, ¿no? Y luego la anécdota del niño, del primo, que disimula su nombre castellano y lo catalaniza en cuestión de una fracción de segundo porque se da cuenta que su chaleco salvó a vidas para sobrevivir. Y estaba recordando. Yo soy hijo de un historiador de Valladolid, nacido en Valladolid y nieto de un maestro del PSOE fusilado por los analistas. Entonces, mi padre, en la escuela en Valladolid, años 40, los años más duros de la represión y de todo, era un alumno discreto, callado, atemorizado, aterrorizado, mejor dicho. Y una anécdota reveladora que él contaba. Un día en la escuela, en los primeros días, el maestro tendría 6 años o 7. Se levanta el maestro y dice, a ver, mi padre se llama Julio Valdeón Baruque. Dice, Baruque, Baruque, ¿quién es Baruque? Y entonces se levantó mi padre, aterrorizado y dice, ese apellido es judío. Y entonces, bueno, mi padre, por qué no, no sé, pues era la... Eso sí era la marca de Caín en aquel momento, ¿verdad? Hay un hilo conductor, desde el maestro falangista, porque ese era un falangista que iba con correajes, ¿eh? Desde aquel maestro falangista que en los 40, un niño de un hijo de represaliado, le dice ese apellido es judío, hasta ese maestro que aterroriza a ese otro niño 40 años después y le hace disimular su nombre y catalanizarlo, es que creo que hay un hilo perfecto que demuestra que el nacionalismo catalán es la reserva espiritual de lo que queda del fascismo en España. Son los herederos directos. Y el último antifranquismo que queda, que lo hemos hablado de una vez, el antifranquismo realmente existente en España, es estar contra el catalanismo y contra el nacionalismo catalán. ¿Por qué son eso? Dicho lo cual, en mi casa, bueno, pues digamos que es un hogar progresista, con todo lo que supuso aquello en aquellos años, en el sentido de compañeros y viajes del PC, etc. Y el tema del nacionalismo siempre se vio, claro, los nacionalismos periféricos siempre tuvieron un poco el prestigio de haber estado teóricamente contra Franco, teóricamente, porque ya sabemos lo ricamente que vive aquí la burguesía, para decirlo, se aprovecharon de todos los privilegios que le conocen el franquismo aquí, y el Nehúr, y el País Vasco, etc. Pero, pero tenían esa patente de corso, ¿no? Había algo como... ¿Qué suponía esto? Que se miraba con cierta simpatía al nacionalismo. Se miraba con cierta... Y que durante años se disculpó el problema. No se vio la gravedad del problema. También es verdad que el independentismo se veía como una cosa renuncia. Porque Barcelona era la ciudad del agosto civil, y la no sé qué, la ciudad del prestigio, la ciudad de las editoriales, los independentistas yo creo que eran cuatro paletos. O así se les veía. Pero así todo, la izquierda tiene una novia responsabilidad. Porque durante décadas no hemos entendido la magnitud del cáncer que se estaba gestando allí. Hemos mirado para otro lado, lo hemos disculpado, lo hemos blanqueado, y hemos sido cómplices y colaboradores. La izquierda española tiene una profunda deuda con la sociedad catalana y sobre todo con la Cataluña aplastada y apisonada por el rodillo nacionalista. Porque se ha mirado para otro lado. Hay una profunda responsabilidad que se sigue renovando para la desgracia nuestra. Porque ahí siguen de cómplices ellos. Es que es una desgracia. En aquel momento tampoco había algo parecido a lo que estamos sufriendo en estos días. Es verdad que estaba la bestia del terrorismo, pero bueno, había un consenso. Y luego había unos lazos, había unos vínculos, una mimesis, una voluntad de mimesis con el país vasco que siempre ha existido además en Cataluña. Ese reflejo, ese afán de querer ser más vascos que los vascos, pero de una forma quizás más sutil. Sí, sin sofística, sin sangre. Sí, pero eso era algo verdaderamente ínfimo. Es decir, el nacionalismo, perdón, el independentismo, cuando más porcentaje electoral logró, no llegó al 15%. No llegó al 15%. El problema es que el huevo de la serpiente estaba incubándose en Convergencia, que era el partido que al final se ha revelado como, bueno, o sea, el gran ariete contra el Estado de Derecho. Claro. Que era lo que ya era, a base de chantajes. Que es lo que siempre fue. Sí, que es lo que siempre fue. Lo que pasa es que era el que ayeron las caretas. Por ejemplo, mi hogar en Valladolid. Un hogar muy politizado, porque siempre hubo, pues, por la militancia política, y, o sea, había muchas. Yo desde pequeño he asistido a tertulias, y por allí pasaban profesores y tal, no sé qué, y siempre estabas muy... Pero es verdad que lo que estaba sucediendo en Cataluña y en el País Vasco, bueno, el País Vasco se veía como horror, terrorismo, etc., pero no era una de las grandes preocupaciones españolas para la izquierda del nacionalismo, hasta que empiezan a surgir voces como las de Fernando Sabater y algunos otros que empiezan a escribir, y yo creo que son muy importantes. Hay alguna serie de... ¿Cuándo crees que eso... O sea, en mi caso, cuando empiezo a tomar realmente conciencia de... O sea, conciencia, entre otras cosas, del naufragio de la carcoma, de la luminosis que tiene la izquierda española, en ese sentido, lecturas de Sabater, la lectura, recuerdo un libro que me empazó mucho de José María Calleja, que hablaba contra la barbarie y que hablaba de las víctimas, que me... Pero de repente decías, pero esta gente está sola, ¿y qué hacemos? ¿Dónde estamos? Fue luego muy importante años después... Bueno, mediados, finales, contra Cataluña de Arcadi... Pero tu formación, Julio, o sea, anteriormente a esas voces, tu formación intelectual, sin deciros, ¿tenía como cláusula, de alguna forma, el hecho de que el nacionalismo era un indicio de progresismo? Porque eso... No, nunca llegó a eso. Eso sucedía. Ya lo sé. O sea, en la izquierda, vamos, lo habitual. No llegó a eso, pero fíjate, mi padre, por ejemplo, desde una posición absolutamente laica, una posición casi francesa, en el sentido de centralista incluso, pero con esa cosa de la república francesa y de la revolución y tal, él es uno de los creadores de la fiesta de Villalar, en que es el Villalar de los comuneros, que se le va a la fiesta, que es el día de Castilla y León, que el primer año hubo cargas en la Guardia Civil, porque fueron cuatro y aquello fue la de ellos. ¿Por qué? Porque todo lo que fuera contra la idea, claro, insufrible, insoportable y absolutamente ridícula de aquella escuela franquista, de aquella educación y de aquella impreación de ellos y tal, pues claro, todo aquello gozaba de simpatías. Pero tampoco te creas que al nacionalismo se le veía algún especial... Bueno, era una cosa como folclórica. Pero lo que no había realmente conciencia era del grave cáncer que se estaba germinando. Yo creo que no había conciencia de eso. Años después y así. Años después y así. Porque además a mi padre le encargaron en la Academia de la Historia que hiciera un informe sobre los libros de texto. Y entonces yo recuerdo nuestra casa llena de pilas de libros y libros que hizo el informe, pero no lo firmó. Firmó la Academia, porque él todavía no era Academia. Pero Gonzalo Ández le pidió que hiciera el informe. ¿De qué año hablas? Año 99, 2000... Ese informe fue silenciado. Bueno, generó polémica, pero luego fue silenciado completamente. Y además recibió fuertes críticas del Partido Socialista. Pero luego en privado, destacados dirigentes del Partido Socialista llamaron a mi padre y le pidieron disculpas. Y le dije, no, si estamos completamente de acuerdo con el informe, porque el informe no era la manipulación obscena, pero esto es la política. Y de cara a la galería no podemos hacer más que criticar y decir que esto es una cosa de fachas. Y entonces hubo una campaña feroz contra la Academia de la Historia, a raíz de aquello. Y a Gonzalo Ández, que era director de la Academia, se lo puso poco menos que de fascista, cuando Gonzalo Ández había sido, era un hombre, un liberal, y él era muy amigo de Barberio y Vigil, que eran dos historiadores marxistas muy conocidos, pero se lo puso de franquista. Porque en España hemos llegado a la perversión, que el momento que te metes con nacionalista, con nacionalismo periférico, es un facha. Porque el eje izquierda-derecha está completamente violentado, no da igual lo que piense sobre la educación, sobre la sanidad, sobre... No, no, aquí el tema es, ¿usted cómo se posiciona con respecto a los nacionalismos periféricos? Mi familia era del PC, mi familia era... O sea, no carné, pero bueno, también es verdad que es el único partido que estuvo en el antifranquismo realmente, ¿verdad? Porque el PSOE no existía, había sido arrasado en la guerra. Y entonces el compromiso con el PC era fuerte y mi padre, de hecho, se presentó como candidato a senador en las primeras elecciones, en el 77, al Senado, por el Partido Comunista. Cuando el PC era el PC, cuando el PC era sobre todo, entre otras cosas, el llamamiento del año 56 por la reconciliación nacional. El PC, en el año 56, apuesta en un manifiesto fungacional, por la reconciliación y la superación de la guerra civil. Porque entienden que es la única manera de crear una sociedad en la que no estemos permanentemente hurgándonos en las llagas y ensayando nuevas formas de matarnos. Entonces, eso, precisamente, y además es interesante, siendo como era hijo de una víctima y de una familia, no solo su padre, sino más personas asesinadas, en vez de, digamos, llegar a la política con ansias de revancha, no, su gran anhelo era la reconciliación. Y que este país superase el... Entonces, una cosa trágica, 40 años después, ahora se enmiende aquel proceso político y se nos diga que... que no, que no. Cuando resulta que las víctimas directas estaban por la reconciliación. Por lo menos mi padre. Pero como él tantos. Porque si no, no hubiéramos sacado adelante la transición política, ¿verdad? Y eso es demencial. Y es muy triste, yo creo. Estudi historia, aunque siempre con la vocación clara de dedicarme a escribir. O sea, dedicarme al periodismo y a la literatura. Era mi... Bueno, yo quería ser un bran. De hecho, hasta tenía una bufanda blanca. Pero... Estos años últimos han sido... A veces me pregunto, por ejemplo, que hubiera mi padre que pensaría. Mi padre falleció en el 2009. ¿Qué pensaría de todo lo que se ha vivido en estos años? Y estoy convencido que estaría desolado. Desolado y se sentiría un poco naufrago. Como tantos nos sentimos que venimos a una tradición de la izquierda y nos sentimos completamente abandonados. No nos reconocemos. Es una izquierda reaccionaria. Es la izquierda reaccionaria, como dice Félix Ojo. La deriva reaccionaria de la izquierda. Yo creo que se hubiera sentido un naufrago. Sin duda. Sin duda. No, la sensación de naufragio que tenemos, ¿verdad? Te ponemos ahí, no sé, a veces desconegada. Sí, pero era... Yo creo que es algo que estaba más acentuado antes, quizás. O sea... Sí. Dice Cayetana, estamos peor que nunca y estamos mejor que nunca. Y yo creo que es cierto, en el sentido de que hoy en día somos conscientes de nuestra situación y que, por lo tanto... O sea, hemos elaborado un diagnóstico... Y eso nos ha ayudado a combatir un régimen, un abuso. Creo que en ese sentido, a pesar de que, de alguna forma, la situación política pueda ser mucho más dramática, incluso más trágica, es cierto que estamos mejor que nunca. Con partos. Porque no ha habido nunca, 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 nunca ha habido, ni en Cataluña ni en España, una fuerza de progreso que se encarase con ese régimen, ¿no? Y no solo eso, o sea... Es que se nos hubieran comido. O sea, el nacimiento de ciudadanos... Yo no sé si eso es... No sé. O sea, ahí tengo mis dudas. No sé si el nacimiento de ciudadanos aceleró, por una parte, ¿no? El sentimiento independentista, pero... Pero si no hubiera nacido ese movimiento... Sí. Digo ciudadanos y todo lo que representó ciudadanos... Y toda la eclosión de desobediencia respecto al nacionalismo que representó ciudadanos, ¿estaríamos aquí? Es decir, es que eso fue por clave. En aquel momento, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular eran verdaderas comparsas. Lo que yo me pregunto es, con la distancia, pero, por ejemplo, la sensación de soledad que tuvieron que tener en los 80, cuando el famoso manifiesto de los 2000, ¿verdad? 2300. 2300, sí. Yo creo que eso ya, eso efectivamente se ha superado. O sea, esa sensación de absoluta, de ser, o sea, de estar rodeado, no solo rodeado, sino completamente incomprendido. No, solo, 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 solo. Solo. Eso es verdad que se ha roto. Esa unanimidad. Ya no estás solo. La perplejidad que les tuvo que causar hace, en el año 2006, que, claro, ahora ya los han asimilado de faxas, ya está, ya lo resuelven todo así, pero en su momento que Boadella, Azúa, etcétera, salidas diciendo esto, tuvo que ser, tuvo que ser muy impactante, claro, tuvo que ser muy impactante porque habían sido voces de referencia dentro de... Sí, lo fue. Bueno, no sé, pero lo fue, lo fue sobre todo para la clase política, porque la clase política, bueno, el establishment prognacionalista, era consciente de que algo se estaba moviendo y en un sentido que, evidentemente, a ellos no les convenía, que podía ser un movilizador de voluntades, bueno, en fin, una especie de catalizador importante. Como decía Boadella, hay en Cataluña verdaderos hechos diferenciales, ¿no? Robar en el huerto del vecino, ir a coger setas, sí, bailar sardanas, ¿no? Bueno, pero desde el momento en que eso se constituye en una diferencia para proclamar unas ventajas... Que en el fondo es de lo que va. Claro. ¿Por qué no Teruel existe? Ah, no, 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 no. Claro. ¿Por qué no? Porque es que estos van por ahí. No, 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 no. No, 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 no. Pero siempre, ¿no? No, no, no. Que en el fondo es bien que esa cont đó, пуete un proceso que está vendiendo la quinta rea. No, 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 la matraja. ¿Y no con la matriz que se tiene? Es профессión, germana, ¿no? No. Es primer lugar que entendemos, que si se буквara en matriz de natal, que ha empezando las ventajas que hacerse en la mente. Pues, aquí allá Awela, una semana siguiente. Y ahora hoy Oklahoma van a empezar por una historia con un punto abierto o ciento, Gracias. 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 Gracias.